Todo lo que nos pasó, qué raro. Todas las cosas que tuvimos que vivir para llegar a esto, ¿no? Sí. Sigo horrible para las dos. Sí, para las dos. ¿Y ahora qué, no? Sí. Ahora como... Como, ¿cómo es ahora? No sé cómo es y cómo sigue esta historia, pero juntas la vamos a ir escribiendo y descubriendo, ¿te parece? ¿Y por dónde arrancamos? Y arranquemos por donde podamos. Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!